¡Gracias! ¡Gracias! Iglesia es verdad, Iglesia es verdad ¡Gracias! Ahora hágaselo saber a su cara y a sus pies y dígalo Todo el mundo santa si tú le amas Todo el mundo santa Contamicando Todo el mundo santa Si eres pibes Y nada te nota Ahora perdone, perdone Yo sé que hay gente de la iglesia Todo el mundo santa Si eres pibes Y ahora Si no puedes saltar, está bien Con todo lo que yo soy Calabón No existe nada mejor Todos unidos Con el amor Manos de esa rima dice Te damos gloria Con el amor Cumpleaños arriba Dice Todo el mundo santa Si tú le amas Todo el mundo santa Si eres pibes Y nada te nota Todo el mundo santa Si eres pibes Y nada te nota Todo el mundo santa Todo el mundo santa Y nada te nota Todo el mundo santa Y nada te nota Todo el mundo santa Y nada te nota Y nada te nota ¡Nitido! 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 ¡Nitido!